Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Qué gratos encontrarnos de nuevo aquí en la web, en la internet, a través de YouTube y su canal OZ Producciones para todo el mundo. Muchas gracias por vernos. No olvide suscribirse inmediatamente, por favor, y darle la alerta de la campanita para que le lleguen las notificaciones a su correo electrónico cada vez que haya un estreno de nuestro canal. Y en esta oportunidad nos encontramos con una agrupación panameña de Centroamérica, por supuesto muy vecinos nuestros, un canal espectacular que hay que ir a conocer, seguramente ya nos estarán hablando un poquito de ellos. Ellos son de Colón, Elohim 507, es el nombre artístico de estos muchachos que tocan música moderna y estamos con Alberto y Rodolfo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo bien especial para todos ustedes. Claro que sí, gracias a todos los que nos sintonizan, a los que nos ven desde allá de los medios. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite poder estar aquí compartiendo con usted. La verdad, estamos muy contentos de poder ser parte de esta programación y compartir con ustedes. Excelente. Rodolfo, ¿qué tal? Un saludo bien especial y bienvenido. Bueno, súper contento de estar acá, la verdad, en el frío de Bogotá. Bogotá, la verdad, no pensamos que iba a ser tan fuerte el frío, pero la gente hace, ese calor humano hace que ese frío no se sienta tan fuerte. Así es, primera vez que visitan Colombia. Sí, primera vez que venimos a Colombia, la verdad, pero muy hermoso y muy bonito, la verdad. Mucha gente que uno hace amistades rápido. ¿Ya cuántos días por aquí? Ya tenemos con hoy 17 días. Ah, bueno. ¿Y cómo lo han recibido los medios de comunicación, la gente general, Alberto? Bueno, excelente, excelente. La verdad, el trato de las personas, de los medios, ha sido bien, ameno el trato. Nos hemos sentido contentos y nos hemos sentido parte de esta tierra. Realmente, Bogotá, Colombia, es una tierra muy bonita y los medios han sido de bendición a nuestras vidas realmente. Amén, claro que sí. ¿Y van a estar por Bogotá solamente y luego parten de nuevo a Panamá o van a visitar otras ciudades del país? Bueno, en estos momentos ahorita vamos a estar solamente por Bogotá. Ahora, esto tenemos en mente, más adelante, regresar nuevamente y posteriormente llegar a más lugares para así poder esto compartir con cada uno de ustedes. Muy bien. Ok, entremos en materia con respecto al nombre de la agrupación, Elohim. ¿De dónde nace y por qué el número extra que trae? Ok, a mi hermano le va así el significado de Elohim y yo el significado de 507. Adelante pues entonces, Alberto. Claro que sí. Bueno, Elohim es el nombre de Dios en el hebreo. Elohim, el nombre de Dios en el hebreo. Y quisieron incluirlo pues, definitivamente que Dios esté marcado en sus vidas y con el nombre naturalmente de Él. Claro que sí, claro que sí. La verdad, Elohim es un nombre que te habla de lo que es el Dios creador todopoderoso. Habla de esa expresión de amor, de su poderío a la creación. O sea, nosotros los hombres. Y bueno, dijimos, vamos a hacer algo bien distinto. Vamos a darle un nombre que sea Dios. Y bueno, el 507, mi hermano tiene el 507 ahí que ahora se lo va a compartir. Muy bien, Alberto. Ok, Rodolfo, entonces. Bueno, el 507 para que tomen apunta ahí es solamente el código de Panamá. O sea, que si tú quieres una llamada a Panamá, tienes que poner 507 antes de marcar el número. Bueno, llevan ustedes entonces la marca completa, la de Dios y la de su país, completamente por todo el mundo. Bueno, ok. ¿Cómo se inicia musicalmente? ¿Desde chicos o eso le dio ya en la adolescencia a ustedes? Bueno, mi familia, toda la mayoría de mis familiares son músicos. Otros tocan, piano, guitarra, todo. Todos tienen eso del ADN musical. Así que ya eso venía en nuestras venas. Y comenzamos a desarrollarlo como a esos de los 12 años. Y ya cuando comenzamos a crecer más decidimos, ahí vamos a hacer algo más profesional. Vamos a plantar nuestras canciones. Lo que sentimos en discos, en producciones. Y ya Loín tiene dos años y medio de carrera y la verdad nos sentimos súper bien con la aceptación de Panamá y ahora de Colombia. Y bueno, ¿qué música interpretaban allá sus padres, sus abuelos, sus ancestros? Bueno, a ellos les gustaba música súper vieja, de José José, de... La vieja pero buena. De la vieja. Había uno que le llamaban Cisne Cuellonegro. Así claro, de Basilio. Ese, mi abuelo, cómo cantaba esa canción. Cisne Cuellonegro. Y vivir lo nuestro, que también era de Basilio. Oiga, tremenda voz, fantástica. Y conquistó Europa, precisamente por su talento. Así mismo es, así mismo. Y Panamá también, porque todavía en la actualidad se escuchan esas clases de música, la verdad. Son músicas que la verdad son verdaderas músicas. Tienen historia y buenas voces de tiempo allá, pero muy buenas. Han dejado su marca, la verdad. Han dejado su huella, claro que sí. Y Rubén Blades, y por supuesto, Gavino Pampini, y otros grandes cantantes panameños. ¿Qué han hecho, qué han dejado, precisamente, el nombre de Panamá en alto? Correcto, claro que sí. Como por ejemplo, Rubén Blades, en Tito, como compartíamos. O sea, es uno de los más grandes exponentes de la música en Panamá. Compositor. Yo creo que la compuesto hasta Marc Anthony también. Rubén Blades. Y bueno, un hombre bien sólido en lo que es la música. La verdad, la música es como expresar el alma, realmente. Y lo que me gusta es que nosotros, como panameños, traemos nuestro poquito de Panamá aquí a Bogotá, Colombia, para compartir con cada uno de ustedes. Claro. Y el general, seguramente también tuvo mucha influencia en ustedes musicalmente. Sí, sí, bueno, más en la vida de mi hermano, la verdad. El general fue a nivel mundial con el meneíto. Fue un gran, el general, el general está retirado. Hace más de 20 años. Sí, sí, se dedica al ganado. Ganado, él es el MM, misionero mundial. Así que él está relajado por allá, ya no está en el meneíto ni nada de ese reloj. Hoy día vive una vida más religiosa, más calmada, más tranquila. Por lo que tenemos entendido y hemos escuchado un señor que ahorita, me invito, habla de Dios, pues. Sí, sí, claro. Y bueno, eso es bonito realmente, porque en su tiempo fue un hit horrible. Fue un hit grande. Fue en los viñas, es más. Definitivamente. Y bueno, talento panameño, lo podemos decir. Así es. Bueno, ¿cómo fue desde su nacimiento, desde chicos, estén influenciados familiarmente hacia la religión tan de lleno? No como muchos de nosotros que pues tenemos a Dios en un concepto, pero muchas veces no somos tan entregados a Él. Ok, ok, sí, nuestra familia es de nacer en ese ámbito cristiánico, eclesiástico, pero nuestras músicas tratan de llegar a todo tipo de personas. No son tan eclesiásticas como la gente. No, aquí no hay religiosidad, eso fuera. Bien crossover nuestra música, se consume tanto en lo eclesiástico, tanto en lo comercial, la verdad. Y también tiene pues letras inspiradas para Él, ¿no? Naturalmente. Claro que sí, tratamos de plasmar nuestras vivencias en cada canción, tratamos de plasmar nuestro corazón, por lo menos hay música. Nosotros como agrupación, somos como dice mi hermano, una agrupación bien crossover, diferentes tipos de género. Tratamos de no ser esto, guiarnos a un solo género, sino más bien tenemos música que son mambo, R&B, gospel, balada, pop, tecno, rap, bien versátil. Pero con un mensaje de esperanza, un mensaje claro, un mensaje que levanta realmente el ánimo de las personas. Mucha gente nos ha chateado también a nuestros niños, nos han dicho de que, hey, me hiciste acordarme a mi difunto esposo, me hiciste acordar tal cosa. Y nos sentimos satisfechos por esa parte, porque vemos de que la música que hemos escrito y los géneros que lo hemos hecho, han sido de agrado a las personas y de aceptación a ellos. Excelente. ¿Dentro de qué género musical precisamente está lo que ustedes hacen? Bueno, en estos momentos estamos promocionando nuestra música que es Amor Infinito, es un mambo urbano, un mambo que es bien rico, bien contagioso, es primo hermano del merengue. Y bueno, nosotros no nos enfocamos en un solo género, siempre tratamos de ser bien versátil. Y la verdad, siempre comparado con mi hermano, de que el grupo Elohim es como un buffet, porque no a todo mundo le gusta el mambo, pero sí a los otros le gusta el rap. No a todos le gusta el rap, sino a otros también le gusta la balada pop. Y bueno, tratamos de hacer algo que sea para todos, y no limitarnos, sino más bien presentar algo que sea de agrado a todo oyente. Eso es. Y bueno, las letras de inspiración de algunos amigos de ustedes, de los productores o de ustedes mismos. Nosotros mismos escribimos, componemos, producimos nuestras músicas, la verdad, arreglamos lo que es la parte musical. Eso nada más está el productor que hace su trabajo, pero nosotros escribimos, cantamos todos los de nosotros letras propias e inspiración propia. ¿Ya cuántas canciones tienen escritas y ya cuántas grabadas? Ok, tenemos siete canciones ya listas. Tenemos en el estudio cinco más para terminar nuestro álbum ya a finales de este año. En estos momentos tenemos siete canciones en todas las plataformas digitales. Las pueden escuchar. Es un diversos tipos de géneros de música. Esto lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, CD Baby, Amazon, Deezer, arroba grupo de Loin 507. Ahí van a encontrar todas las músicas, las siete músicas que tenemos ahorita, me invito. Y a final de año tenemos en mente terminar ya lo que es el álbum musical en sí. Exactamente. Bueno, perfecto y les deseamos muchos éxitos. Muchachos, ¿por qué no interpretan algo de lo que ustedes precisamente hacen? Esta entrevista se hace en las horas de la mañana, pero como están jóvenes y muy buenas voces, pues entonces saben cómo matizar con su voz una muy buena canción. Adelante. Dios de la creación, rey de jubilón, si exaltado por siempre, tu nombre es Señor. Bueno, ¿esta canción cómo se llama, Alberto? Bueno, esta canción se llama Dios de la creación. Es un R&B. Es uno de los géneros que la verdad es bien juvenil, bien contagioso. A los jóvenes les gusta bastante. Es un tema que la verdad nos sacó del anonimato en Panamá. Un tema que fue de bendición cuando empezó a sonar. La gente nos la pedía en las emisoras por todos lados. Y la verdad, Dios de la creación, un tema que te habla del todopoderoso, del Elohim. Exactamente. Bueno, Rodolfo, ¿toman ustedes a partes bíblicos para su inspiración y los impregnas? ¿Hay alguna parte de la letra que la organizan y la ponen en sus canciones? Gracias.